¡Aleluya! 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 El Señor hiciera volver la cautividad ¡Oh, sájate! seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa mis labios irán a la baja y entonces dirán las pasiones grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa mis labios de alabanza y entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor me gozaré me gozar, me gozar, me gozar, me gozar me gozar se ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre me gozar, me gozar, me gozar, me gozar, me gozar Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¡Suelte su danza! ¡Bendito! ¡Así como David! Y así como David avanzaba Así como David juguía En su presencia Y así como David juguía Así como David juguía En su presencia Yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gustaré Y solo en ti me alegraré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gustaré Y solo en ti me alegraré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Me gustaré, me gustaré, me gustaré Me gustaré, Jehová Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gustaré, me gustaré, me gustaré Me gustaré, Jehová Me gustaré, Jehová No está llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gustaré, Jehová Me acompaña con sus manos Alezadas, iglesia fuerte Y no hay nada que de más Felicidad hoy mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu gran amor Y solo tú podías ser Aquel gran Rey con gran poder Que veo su deidad Dile Y veo miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces Para darle Y veo miles Y veo miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces Para darle Y la iglesia le dice Y hoy cantan Santo Santo, Santo, Santo La compañía saltando Y dicen Santo Santo al gran Rey Y cantan Santo Santo, Santo, Santo Fuerte Y dicen Santo Santo al gran Rey Hay gozo esta mañana Iglesia Le decimos todos juntos Fuerte ¡Avanza! Y no hay nada que de más Felicidad hoy mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu gran amor Y solo tú podías ser Y solo tú podías ser Aquel gran Rey con gran poder Que vemos su deidad Por la voz de Dios Cada voz Y no hay nada que de más Felicidad Que se escuche fuerte Que se alegre de nuestra alabanza Y solo tú podías ser Y solo tú podías ser Aquel gran Rey con gran poder Y que dejó su deidad Por darnos libertad Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y le uno a esas voces Para darte gloria al mío Y hoy cantan Santo Santo, santo, santo Y dicen Santo Santo al gran Rey Oh, y cantan Santo Santo, santo, santo Y dicen Santo Santo al gran Rey Bendito a mi Toda la gloria 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 Manos alzadas Y la iglesia De Cristo Danzando ¡Viva! Y luego a mi Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al rey Canta el santo Santo, 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 santo Eso es Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Oh 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 En este paraíso convirtió Mis sierras secas habrá son huerto de Jehová Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó En este paraíso convirtió Mis sierras secas habrá son huerto de Jehová Cada una de mis ruinas consoló Sí, Señor Él me sacó Y en él encontré Mi alegría y mi consuelo Y mi gratitud Te hace darle canto nuevo Ven y toca hoy mi corazón, Señor Con tu alegría donde había lamento Ven y toca hoy mi corazón, Señor Que en tu río fluya donde había desierto Ven y toca hoy mi corazón, Señor Con tu alegría donde había lamento Ven y toca hoy mi corazón, Señor Que en tu río fluya donde había desierto Ven y toca hoy mi corazón, Señor ¡Jévalo, Jévala! Blancillos de Jehová ¡Jévalo, Jévalo, Jévala, Jévala! Mirá! ¡Jévala, Jévala, Jévala, Jévala! ¡Jévala, Jévala, Jévala! ¡Jévala, Jévala, Jévala! Y mi gratitud me hace darle canto nuevo, porque en él encontré, en ahí di mi consuelo. Y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría contra el diablo, Señor. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu río muy a donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu río muy a donde había desierto. Y en un de repente todo puedes cambiar. Y en un de repente haces ríos en la sequedad. Así es. Y en un de repente todo puedes cambiar. Y en un de repente haces ríos en la sequedad. Son las vidas. 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 Y en un de repente haces ríos en la sequedad. Y en un de repente haces ríos en la sequedad. Tomas de mi corazón de piedra y de mi corazón de carne. ¡Aleluya! ¡Pronto viene nuestro Rey! ¡Gritos de victoria a los que le esperan! ¡Aleluya! 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 Y reconocerá que Jesús es Dios. Cada voz cántalo fuerte. Y toda lengua lo confesará. Y no habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. ¡Se levanta hoy! ¡Se levanta hoy! ¡Jesús! ¡Se levanta hoy! ¡Sus! ¡Jesús! Yo cenaré y me veré, o Él preparará desadelante de mis pecados, yo cenaré y me veré. Y las voces dile y reconocerán que Jesús es Dios, cada voz en este lugar, toda lengua lo confesará. No habrá duda, no habrá duda, ni argumento, está sentado y la iglesia le dice se levanta hoy. Se levanta hoy, en tanto de los benditos, Jesús es Dios. Yo cenaré y me veré, o Él preparará desadelante de mis pecados, yo cenaré y me veré. Y le decimos saltando, un, dos, tres. Yo cenaré y me veré, o Él preparará desadelante de mis pecados, yo cenaré y me veré. Yo cenaré y me veré. Bueno, yo cenaré y me veré. ¡Suscríbete! 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 A su nombre Mi amado me habló mi marido Levanta a Chihuahua a la tía Hermosa, tía y rey Porque aquí ha pasado el infierno Ya mandamos el Señor Nos han juntado las torres del campo El tiempo de la canción ya llegó A su nombre Aleluya Puede sus palmas sonar fuerte Él es nuestro Señor Que pronto volverá Amén Puede tener la actitud Del hijo que ya el reino de Dios Se ha establecido en él Mira que tienes un lado Y dígale te veo de reino Gabriel te veo de reino Hermano Hermana Así que está al lado de un rey Y de una reina Pero hoy los reyes y las reinas Van a perder la compostura Danzando con su amado Estos campos ya no lo sabemos Hermano Hermoso Hoy Gabriel nos decía Me encanta ministrar un domingo Porque esto es casa Amén Puede usted levantar sus manos Permítame No la vamos a hacer a la ligera Solo si usted quiere Y tiene la devoción Si el rey deja su trono Para danzar conmigo Mira hermano Lo mejor que puedo hacer Es hacer aunque sea Una pachanguita al Señor Una pachanga en el buen sentido Cristiano Amén Usted lo puede hacer para él Y el violín empieza lento Como para que vayamos agarrando Y si el espacio es pequeño También hemos aprendido a danzar En espacios pequeños Amén Así que hermano Si no danza Voy a estar viendo Dígale Voy a chequear Aquí a Gabriel Estamos haciendo nosotros ¿Está listo? Puede levantar sus manos Hoy sí decirle Señor Perdóname Pero voy a danzar contigo Y voy a perder la compostura Porque pronto vienes por nosotros Y estamos ensayando Para la mejor fiesta con el rey A su nombre Aleluya ¡Vaya soltando su alabanza! Con gritos de júbilo Con alegría Con alegría ¡Reposícate! ¡Iglesia de Cristo! ¡Celebra con tu rey! ¡Vaya soltando su alabanza! El rey pronto vendrá Me encontrará cantando a mi rey Me encontrará cantando a mi rey Me encontrará alabando a mi rey Orando a mi rey Me encontrará, me encontrará Me encontrará velando a mi rey Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El rey pronto vendrá ¡Fuerte! Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El rey pronto vendrá Y ya está lista ¡Fuerte! 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 Con tremendas cosas tú me responderás Con tremendas cosas tú me saciarás Con tremendas cosas nuestras fidelidades Con tremendas cosas tú me sorprenderás ¿Por qué? Tú has sido bien Con tremendas cosas tú me responderás Con tremendas cosas, tú me saciarás Con tremendas cosas, muestras mi delirad Con tremendas cosas, tú me sorprenderás Tú has sido bien, tú has sido bien 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 Aleluya, gracias por tu fidelidad señores Tu novia te adora, en gratuito de ti Novia te adora, en gratuito de ti Gritos de júbilo Porque él Saltando para tu rey Hoy vuelvo a casar Jorge Esta vez Y hoy vuelvo a casar Me llamas hijo Y cuando menos merecía Me abrazaste Me levantaste ¿Qué pasó? Gracias por tu rey Porque tú me reivindicarás Y tus promesas Yo las tomaré Porque tú Con tu espíritu Tú me reivindicarás Con tu espíritu, Señor Con tu espíritu Me reivindicarás Tú me reivindicarás Tú me reivindicarás Tú me reivindicarás Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Somos a venacer Somos casa de pan Y tenemos un Dios que borre Tiene fuerzas para gritar a su rey Aleluya Con todas sus fuerzas Mantensas Fuerzas ¡Fuerzas! Fuerte Con todo su voz Grítale Enero ¡A Jehová! 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 ¡Rei de Reyes! ¡Señor de Señores! ¡Poderoso! ¡A Jehová! 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 Abrió el hogar y a sus enemigos destruyó Abrió el hogar y a sus enemigos destruyó Abrió el hogar y a sus enemigos destruyó ¡Listo! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! Abrió el hogar y a sus enemigos destruyó 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 El Señor es mi Dios y mi Rey No hay otro como Él Sus milagros podemos ver El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Toda la creación te adora Tus hijos levantan voz Acción de gracias para ti Señor Aleluya Aleluya